Ya está con nosotros el Dr. Edgardo Arzamendi, ginecólogo, para platicar de un tema que nos pidieron mucho en redes sociales y precisamente es algo que nos puede pasar a cualquier mujer. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bienvenido, doctor. Hola, Elsa. ¿Qué tal? Gracias, gracias por acompañarnos. Nos preguntan mucho, Antonella, y es muy común, ¿no, doctor? Los quistes o los tumores, ¿no? Y el poder platicar y compartir cuál es la diferencia. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Sí, así es. Fíjate que sí nos han contactado mucho para hablar un poquito de este tema, de todas las patologías del ovario, ¿verdad? Sobre todo los famosos quistes de ovario. Hay que hacer una clasificación muy sencilla aquí para el público, para que lo entiendan. Cuando nosotros hablamos de quiste ovario, la gente se imagina, bueno, obviamente que hay un problema en uno de sus ovarios. Y lo que quiero yo aclarar es que la palabra tumoración en ocasiones pone a temblar a todas. Dice, ay, tengo un tumor en el ovario. Siempre se relaciona con cáncer, doctor. Y eso te imaginas que es algo malo, ¿verdad? Entonces hay que aclarar, la palabra tumor de ovario significa nada más que hay algo en el ovario, que hay una bola, ¿verdad?, la cual ese tumor puede ser quístico. Quístico significa que está lleno de agua o sólido, que es de manera dura, sólida, ¿verdad? Entonces los más comunes son los quistes de ovario, que son los que están en su interior rellenos de agua, ¿verdad?, o sangre, vaya, y eso, bueno, es una diferenciación que hay que tener. Pero no sostemos cuando te digan que tienes un tumor en ovario, tumor es simplemente saber que hay algo ahí. ¿Y no quiere decir entonces que es peligroso si es sólido? No, obviamente los más veninos van a ser siempre los quísticos, los que están llenos de agua o de sangre. Son los más comunes en la etapa, no sé, entre los 15, 35, 40 años. Y los sólidos tienen un poquito más de cuidado en el diagnóstico y en su evolución. Es muy raro que un tumor sólido del ovario abajo de los 40 años vaya a ser maligno, es muy raro. Pero tenemos algunas pruebas como son algunos que llamamos nosotros marcadores tumorales, que es un examen de sangre en donde podemos darnos una idea y obviamente la gran herramienta que es el ultrasonido, que es cuando acuden con nosotros, ¿verdad? ¿Y los quistes se pueden llegar a convertir un día en tumores malignos? Es muy raro, el tumor quístico es muy raro que sufra esa modificación, ¿verdad? Lo que sí es importante es que, bueno, hay que entender que también no todos son operables, ¿verdad? Hay muchos tumores que son, que llamamos nosotros funcionales, quistes funcionales, que son por trastornos hormonales y esos fíjate que tienen una muy buena evolución porque los tratamos con medicamento y no hay ningún problema, no requiere de cirugía, ¿verdad? Y a veces te dicen, doctor, espera a que llegue tu ciclo menstrual porque posiblemente lo deseches. Exacto, ese es un punto bien importante. La mayoría de las veces buscamos con la paciente interrogarla en qué etapa de su ciclo está y hacemos una revaloración posteriormente que es su periodo para en ocasiones ya poder valorar si ahí desapareció o no. Doctor, ¿podemos hacer algo como pacientes para evitar formar este tipo de quistes? ¿Tiene que ver la alimentación? ¿Tiene que ver nuestro estilo de vida? ¿Qué tiene que ver o por qué sale? Yo creo que te metiste a la parte donde dice preguntas más frecuentes porque eso te cuentan todas. ¿Será genético? ¿Será genético también? No, fíjate que no puedes hacer nada. Realmente las mujeres se preocupan, dicen, ¿qué hago para no, que no me pase? ¿Qué hago para prevenir? Es una cuestión funcional, es una cuestión hormonal. Acuérdense que las hormonas en la mujer son muy variables y están ustedes realmente... ¿De qué dice? ¿De qué habla? Si nosotros somos muy estables emocionalmente. Muy estables en cuanto a la hormona. Y están respuestas a esos cambios hormonales por muchas cosas, ¿verdad? El estrés, la alimentación, en fin, una infinidad de cosas que eso puedes hacer. ¿Qué es el teléfono en este ovario? Entonces, bueno, pues sería como que no vivir la vida al día, ¿no? Sería un poquito difícil cambiar ese entorno. Entonces, nada podemos hacer. ¿Te puede pasar embarazada? Te puede pasar embarazada también, ¿verdad? Y en ocasiones, bueno, requieres de cirugía estando embarazada. O simplemente también a las niñas jóvenes, ¿verdad? 13, 14 años con la empiezas. Adolescentes. Adolescentes pueden tener esto. Y a cualquier edad, realmente esto puede suceder a cualquier edad. Yo creo que aquí lo importante es estar al pendiente, cuidarnos, ¿verdad? Ir cada año, mínimo una vez al año, para estar al pendiente. Si ya nos detectaron un quiste o un tumor, es importante darle seguimiento. Es importante, como quiero comentarte, que algunas de las manifestaciones, aparte del dolor, normalmente a veces cuando el dolor tienes, bueno, acudes por el dolor. Cierto, ¿cómo te das cuenta? Pero también sucede que puedes tener alteraciones en tu ciclo menstrual, que se te adelantes, que te atrase o no lo presentes, ¿verdad? Y esto también puede ser un síntoma de que te pueda decir, oye, a lo mejor algo está pasando, ¿verdad? Y también acudir y darte cuenta si en ese momento traes ese quiste. ¿Se puede decir que es peligroso tener quistes o tumores? Bueno, cuando el quiste rebasa cierto tamaño, que por lo general son arriba de los 5 centímetros, existe un riesgo que se llama fenómeno de torsión, que significa que ese quiste gira, hace un giro sobre el ovario y eso causa algo que es como una torsión, como que es un infarto del ovario. Entonces eso duele bastante y es peligroso en el sentido que puedes perder tu ovario si no te atiendes rápido. ¡Ay, no! Hay que estar bien atentos. Bien atentos y obviamente acudir de la salud. Y acudir con el doctor Edgardo Arzamendi, ya saben, el mejor ginecólogo acá de nuestro país incluso. Gracias, doctor. Gracias. Encantado, encantado de saludarlas. Nos vemos pronto por aquí. Claro que sí. Continuamos.